hola ya ustedes vieron aquellos dos bellos durmientes y yo estoy aquí a fuerza de café es súper temprano pero estoy haciendo cosas en la computadora vendiéndome mi café para despertarme bien y hoy viene mi mamá entonces la estoy esperando hace trato yo me digo que llegaba como en una hora o sea yo me imagino que ya está casi casi aquí y quiero lo que yo voy a decir o voy a salir hoy porque tengo que hacer una foto y después de ahí bueno es anda un chin también por la tienda vintage yo amo las tiendas vintage porque hay uno siempre encuentra muchísimas cosas aunque en verdad yo no he tenido suerte aquí yo solamente fui una sola vez con mi mamá y mi abuela a una tienda vintage y yo estaba embarazada entonces como que está embarazado te quita el ánimo de todo yo estaba como aburrida en la calle y no le puse mucha atención a las cosas pero hoy voy y ojalá yo encontré algo chulo y voy con una amiga bonito de la conocer la dice él y aparte de eso el que era otro que yo iba a decir de verdad que se me hace me ha borrado se me ha ido pero no usted no va a acompañar hoy el día completo completo y por cierto ustedes hoy me despertó fedex yo odio tener teléfono en sonido por eso porque siempre me despiertan entonces hoy me despertó fedex y tuve que salir con los paquetes y ahí como que me desperté me quedé despierta miren tuve que salir y me puse este pantalón que me voy a poner ahora y me quedé así me voy a tomar café me voy a bañar y me voy a tapar toda esta ojera maquillaje el maquillaje hace milagro hoy no me quiero maquillar mucho pero tengo que taparme esta ojera bien y por otro lado señores cojanme pena en esta casa no hay nada o sea de verdad no hay nada aquí se acabó todo de comer y tenemos que supermercado o sea tenemos muchos días queriendo ir al supermercado pero en verdad no hemos ido y aquí ni siquiera hay cremor a mí me gusta café con cremor a mí no me gusta café me lo tomo negro pero no mi favorito y me lo estoy tomando así con el último ching de cremor ni se puso ni se puso clarito ni nada entonces también eso tenemos aquí el supermercado y si yo ahorita y nada vamos a ver lo que prepara el día yo solamente sé que seguramente va a estar muy ocupado así que quédense conmigo y vamos a ver qué trae el día de hoy y yo creo que es que es una cosa que me acaba de llegar la abuela ay mira que esos piecitos tan hermosos plano qué son esos piecitos plano mary mamá eh eh has reíste has reíste has quitado la cosa un vicio que tiene tú con valentina la pobre niña la despectó pobre niña ay dios mío espérate me voy a recibir mi regalo de navidad esto le enviaron a valentina un divino niño para ponerlo en su habitación que realmente va a ser la nuestra porque como ella no duerme en su habitación este es el regalo de parte de mi madre, mi madre es muy cara señores oh my goodness son unas slayes de fash me gustan demasiado, déjenme ver oh my god, me encantan estoy demasiado enamorada, miren, miren qué cosa tan hermosa y tiene la medusita por aquí y miren cómo es por abajo muy enamorada la voy a guardar así listo que ahora yo te voy a dar tu regalo, cierre a la gente este es el regalo la caja es feo pero el regalo salido me dice la veía valentina ni te llamé pásame la gente ay, con lo que yo amo mis bufanas unas rojas, sí, para que te pongan a más te evitas de un solo color y te pongas a bufanda roja mi amor mira yo veo otras cosas por allá abajo yo veo otras cosas por allá abajo yo no estoy fácil en la vida pero yo lo pedí small, pero mira qué grande no sé, se me pareció a ti oh my goodness yo que venía a buscar mi cartera uh qué bello eso que suena allí es la alarma número 4 de ellos ay, qué fina yo, qué fina entré tu pañuelo anoche sí, tanto que lo llores y esto tan hermoso, ¿qué es? una mascarilla ay, qué cosita más bella esa cuchara parece a valentina tú te la pones de noche y amaneces con ella ¿de noche? ¿me la dejo puesta? sí, yo creo que sea una ella mascarilla sí que ahora son para la noche y esto un esmalte pero se ve muy fino es muy fino wow y esto mascarillas sí uh ay no pero esta la voy a poner una con un poco así sí, fue por eso se me pareció a ti nada más por las flores yo la voy a poner yo me estoy oficiando aquí está caliente, ¿verdad? sí está caliente pero créeme que fuera está así mismo está el frío oh my gosh ¿te gustas? qué bella si tú no la quieres me la puedes regalar por eso mi traje cartera mi amor qué fino para llevarme la mía ¿cómo me veo? no me pongo mis slides porque está frío se me congelaría los deditos oh wow miren mi pelo pero no se asusten lo que pasa es que quiero andar cómoda quiero andar cómoda y yo espero que te voy a volar miren lo que le dice el traje esto es lo que está comiendo tengo una hambre y no me tomé café no me gusta el café así como negro o sea me gusta pero lo mucho y no me lo tomé así que quiero pararme en un knocking-down miren, miren, miren corriendo la cámara a tomarme el rap y me gusta este pelo ahora cuando llegue acabamos de llegar al Brooklyn Bridge beach, ¿verdad? ajá sí entonces después de aquí que vamos al Brooklyn Market primero vamos a hacer una foto porque la risa es que le quedan una foto aquí según ella todo el que vive en Estados Unidos viene hace una foto ahí entonces yo no tengo la mía y necesito mi foto de turista y oh my goodness señores salimos de la parada del tren y el real frío o sea mis cachetes se están congelando déjame vamos para nosotros para yo sacar los guantes y ponerme un gorro ok ahora estamos hablando me puse guantes señores tenés guantes la cosa más horrible que yo he visto en mi vida y son horribles son horripilantes de verdad que sí o sea uno parece como un bongo o algo así pero óyeme yo por belleza yo por belleza no me hace que me gana ay perdón me grabé un chín a estas flores son muy lindas y ok ahora sí eh ¿qué yo iba a decir? ay señor déjame la cuenta que a mí entonces me olvidé oh que ando aunque yo no parezca yo ando en modo avión yo tengo un bendito como sueño me siento como y quiero un café entonces aquí en toda la esquina venden café y ahora yo no veo ninguno de verdad que sí y nos paramos en un sitio donde yo compré las flores pero había café como puro y también tampoco me gustó ese café así yo quiero como un cappuccino un latte no sé algo así como dulcito bueno pero la suerte que yo me puse esta bota la bota favorita de toda la vida y me puse y tengo dos pantalones entonces gracias a Dios no tengo frío nada más me entra frío en la división de los pies y la bota como del pantalón pero aparte de eso está todo bien entonces vamos a ver que entra nuestro día vamos a ver que encontramos en el flea market mis expectativas están altas ya llegamos señores ya nos vamos estábamos comiendo en check check a mi me encanta las hamburguesas de aquí son las 6 de la tarde nosotros nos juntamos a las 11 y algo ¿verdad? ¿qué hace eso? a las 12 y media ok no se ve recuerdan pero vean que romántica es esa comida que tan bonita se ve y hicimos fotos íbamos a ir para la tienda vintage en verdad pero no fuimos porque de verdad yo estoy súper cansada y con un dolor yo les voy a contar en marzo en marzo en un día que no esté lloviendo les voy a contar que yo tenía este abrigo ahorita y tenía el pelo para atrás y se me enganchó el arete que me abrí hacía poquito tiempo oh my goodness el arete se perdió el tapón de ese arete es durísimo imagínense el arete que usan para hacer perforaciones como que el tapón no se quita fácil hasta el tapón se le dio disparado y empezó a botar sangre está súper rojo está hinchado me quité el arete de aquí y me lo puse ahí no quiero que se me cierre pero no aguanto el dolor me puse el gorro ahí para que nada me lo latine hasta cuando se mueve el cabello me duele y nada hoy no fue un día nada divertido en verdad pero yo solamente quería terminarlo yo sé que esto va a ser un vlog muy muy pequeño pero me propuse hacer vlog todas las veces que yo pueda por fin ya estoy llegando a la casa y miren está nevando quiero llegar porque yo tengo mucho frío y ya estoy como cansada además de que ya quiero ver a Valentina señores esa muchachita me hace una falta ustedes no se imaginan así cuando yo salgo un ratito quiero llegar rápido a la casa siempre hasta con ella señores bienvenido a mi canal ¿cómo estás? señores llegué me bañé y me puse una crema y se me entró en los ojos ahora estoy ciega no veo absolutamente nada voy a comer una comedita que mi mami hizo y miren a Valentina mi hermano así termina mi día demascarada 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 y de verdad que estoy totalmente ciega parece que fue un aceite o la crema no sé que se encuentran los ojos y ahora no veo bien y Valentina se despide de ustedes despídete bye bye bye